La la la, no me olvides, si soy Paola Saso. Familia de La La La, me siento muy emocionada porque que vivan las mujeres y que vivan las mujeres talentosas y las mujeres que crean arte y hacen que todo esto sea posible. Y tú eres esta mujer, que ella en estrella. Julita, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar contigo. Ay, yo también y feliz de que exista Anastasia. O sea, ¿cómo se les ocurrió estar Anastasia en México? Porque es la primera vez, ya he estado en otras partes del mundo, pero aquí en México no habíamos tenido el honor de tenerla. Claro, miren, me costó muchísimo trabajo que llegáramos a este momento, pero fue así como que un empeño y yo tengo que traer una princesa de las que luchan, de las que les va mal en la vida y de las que se levantan. Y aquí estamos con esta princesa rusa que es luchona, que está buscándose a sí misma, como estamos buscándonos todas ahora. Claro, te identificas con Anastasia. Totalmente, totalmente. Este es mi hit de producción porque además el equipo creativo tenemos una directora divina y a una coreógrafa hermosa también. Entonces, hay una fuerza femenina que a mí es lo que más me mueve. O sea, yo con mis casi 60 años... Ay, no es cierto. ¡Ella en estrella! ¡Te parece 30! ¿Cómo? No, sí, pero hay un deber. Hay que seguir jalando porque esto no se va a caer. Lo tenemos que tirar. Totalmente. Ahorita me estaban contando que Anastasia... Me dijeron, Paula, creo que el target perfecto eres tú. O sea, las mujeres de tu edad son las que más se van a identificar. Y muchas veces creemos que a lo mejor Anastasia es para niños, que puede ser que sí. Pero una obra donde te identificas como mujer es algo impresionante. No, absolutamente. Y mira, es cierto que muchas niñas... Y tengo como ejemplo a mi sobrina de treinta y pocos, porque fue la que me puso a ver la película. Y es cierto que la historia de la película animada es para niñas. Pero lo que hicieron muy bien y lo que hizo el adorado de Terence McNally, que fue el quien escribió el libreto, fue traerla para los adultos. Y entonces hacer una historia dramática, un conflicto amoroso, un conflicto político incluso. Entonces la historia es súper rica, es súper romántica, pero al mismo tiempo con mucha identidad, con mucha pertenencia, con mucha lucha por la patria también, que es en lo que estamos todos, todos los días, hoy mismo. Ay, qué bonito. Gracias por hacer el teatro posible. ¿Qué le puedes decir a toda la gente? Porque luego muchas veces dicen, ay, no sé si ir al teatro, no sé si no, teatro es cultura, es arte, es belleza. ¿Qué les puedes decir para que vengan a nacer? Te lo suplico, vengan a verla, denme la oportunidad de sorprenderlos, porque de verdad la conjunción que hay aquí de corazón, de historia, de tecnología, es una obra súper tecnológica, en cuanto a la escenografía, la orquesta está preciosa, no hay una sola cosa grabada, nos costó muchísimo trabajo concedido a la orquesta, de verdad es un producto hecho y derecho y es uno de mis mayores orgullos. Ay, estamos orgullosos de ti, de verdad, gracias por traer este tipo de obras a México y por ser como eres y que viva una mujer empoderada, que es lo que vamos a ver en Anastasia y lo estamos viendo aquí. Les mandamos un beso, adiós. Amigable, ocurrente, brillante, carismática, divertida, obvio, si soy. Hola, soy Paola Saso y les traigo el nuevo show más top in the world, Blalala. Tendremos a los artistas más top del momento. ¿Qué es lo más vergonzoso que tus padres te han cachado haciendo? El amor, con pareja y sin pareja. ¡No! Lo último en Tendencias y ¿sabes qué? El chisme del mundo del espectáculo. Tendremos qué mentira, chin, me cacharon y valí. Este, una vez que le dije a mi mamá que era orégano. En vivo, todos los martes y jueves de 5.30 a 7 p.m. centro. Escúchame Nam. Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcast Stitcher o en tu plataforma favorita. Blalala. No me olvides. Sí soy Paola Saso. Paola Saso.